En vez de ser la ciudad, nos reunimos para salir Uno a uno, marchando, ya mis amigos están aquí Vamos vagando por las calles, buscando diversión Sin lugar a donde quiera la noche no llegara Todos juntos en un barco, no falta el corazón Antes de ser pensado tan pronto, no se puede mejor No hay motivo inesencial, para cuidarnos a tomar Simplemente la mitad y siempre nos irán Porque son mis amigos, con quien quiero estar Porque son mis amigos, los que siempre van a estar El abuelo se va a pagar, para de no llorar Cuando ya no se ve nadie, son siempre van a estar Desde ser la ciudad, nos reunimos para salir Uno a uno, marchando, ya mis amigos están aquí Vamos vagando por las calles, buscando diversión Sin lugar a donde quiera la noche no llegara Todos juntos en un barco, no pasa de las horas Todos juntos en un barco, no se puede mejor No hay motivo inesencial, para cuidarnos a tomar Simplemente la mitad y siempre nos unirán Porque son mis amigos, con quien quiero estar Porque son mis amigos, los que siempre van a estar El abuelo se va a pagar, para de no llorar Cuando ya no se ve nadie, son siempre van a estar ¡Gracias! 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 Porque son mis amigos, con quien quiero estar Porque son mis amigos, los que siempre van a estar El abuelo se va a pagar, para de no llorar Cuando ya no se ve nadie, son siempre van a estar ¿Qué es lo que me dijo? ¡Gracias!